¡Suscríbete al canal! Por alguna extra razón no sé que nos vean A nuestros amigos de Habla Hispana, Latinoamérica Que son nuestras mayores principales de vistas Un gran saludo Los apreciamos mucho, síganos viendo A pesar, pase lo que pase Quisiera mandar un saludo Al satélite Morelos Digo, no, no es cierto Quisiera mandar un saludo Me pidieron que Una de suscriptoras me dijo Ay, Toby, me puedes mandar a saludar Y yo de, oh, sí, claro Yo soy bien monachón con todo el mundo Y le quisiera mandar un saludo A mi amiga Aki Que está en algún lugar De no sé dónde En algún lugar Quisiera mandarte un saludo Que te acabas de Suscribir y demás desmadre Y te dedico a este video De Canibali para ti Hermoso, sensual, así, oscuro Como, no sé Los juegos que te gustan También un suscriptor Que no se llama Que quería jugarse a juego entero Aquí ya está el puto juego entero Ah, sí, es cierto El re Lorenzo de Medici Sí, chavo, ya Seguimos tu consejo Y lo bajamos Entero O sea, ya O sea Sí, este, re Lorenzo Ya lo tenemos Dale like, mijo Dale like, mijo Compártelo en todas tus redes sociales Dile a tus amigos Que se suscriban Y ese desmadre Y yo sí hago spam Entonces, este Aquí seguimos en el desmadre Bueno, estaba Estaba su tío Toby Jugando un juego indie Que se llama Canibali Y se dijo Oh ¿Por qué hago jugando? ¿Por qué estoy jugando un juego indie? Pero en fin Vamos a hablar de algo De algo más coqueto Y relajante Porque esto es un juego de miedo No nos vayamos a A infartar Seguimos los diálogos Y ahí están los gamers De Sidners Uh, sí Escritores, sonidos Y demás desmadres Pedro Rodríguez No mames El mexicano Danilo 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 hizo el juego Danilo estaba en el equipo Estación 8B No, aquí no hay nada para grabar Se graba solo Entonces seguimos con el desmadre Y me pidieron que contara Este, algunas cosas de mi En este juego Y la verdad No les interesan Pero les voy a contar Unas cuantas anécdotas Del buen tío Toby Todo comenzó en un verano Del 82 Cuando Normand Nació Todo comenzó Cuando entré a la secundaria Y estaba en el taller Y había un güey Que le decíamos El furcio Pero no Le decíamos el furcio Porque está Esa no Vamos a contar Otra que esté más tranquilita Como cuando Eso va a ser en los gritos En los gritos finales Vamos a contar Que esté más Más tranquilito Me acuerdo que teníamos Un perfecto Que era la onda De esos pinches perfectos Alivianados Oh sí Sálganse al baño Sálganse a comprar cosas Allá en la cooperativa Yo no les voy a decir nada Ese es mi perfecto favorito Siempre nos dejaba ir a echar Este Ahí se iba a echar desmadre Y en una de esas En el desmadre Estábamos nosotros corriendo Por los pasillos y todo Se nos ocurrió Que sería buena idea Correr y abrir una puerta Así de madrasa Así de Oh la chingada Y en eso Cuando abrimos la puerta Y le empujamos ¿Quién creen que estaba atrás? El pinche perfecto Que amábamos Y ya está en cuenta Que le pegamos Y rodó el güey Y cayó sentado Y nosotros Señor prefecto Señor prefecto Este ¿Qué tranza? ¿Qué pasó? Está bien Lo sentimos tanto Se paró Y nos quiso dar un madrazo Así con el puño cerrado O sea Todavía Todavía que fuera así Un sape No Nos quiso dar un chingazo Con el brazo cerrado No sé que tenga que ver Con el ucanibale Pero Pero Es algo Es algo similar Es algo similar ¿No? Y ya nos Madrazo Nunca lo denunciamos Nada por el estilo Porque el güey Que nos dejaba salir Se nos acababan Las concesiones Y pues Valía grillo Y ya nos vamos El El gordo Obeso Es el del turno De la mañana Y yo que estoy Delgado Y atlético Soy el del turno De la noche Ahorita tengo que Cambiarme de uniforme Y todas esas cosas Para venir a A Combatir Lo que está ahí adentro Voy corriendo En el bosque Sí Pues así eran las cosas En mi tiempo Este Pues ya aquí Le vamos a dar Yo creo que La primera parte Va a ser Dejo el intro Yo creo Que sería La primera Esta primera parte Después Subiré más Si van a ver Van a ver Acción Van a ver La acción De como Este pobre Vagabundo Indigente Hijo de nadie Se convierte En Se convierte En super Se convierte En super policía De guardia Digo De guardia comercial Digo No no es cierto Se convierte En Se convierte En super Duper 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 Vigilante Nocturno Porque es la única Chamba que consiguió A huevo A huevo Y por qué Haces esto Tío Tobi Porque hay que hacer Tiempo Y yo vi que un Extinguidor Wey Que no sé Para qué sirva Pero Oyeron Cómo se cansa Si tú eres El atlético Cabrón El 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 Policía Gordo Comedor El policía Gordo Tragador De rosquillas Wey Está en el otro Está en el turno De la mañana Wey Tú eres El atlético El rompemadres Está muy oscuro Dejen Prendo la luz Ah la verga Magia Curiosamente La linterna No sirve Si vas corriendo No Qué tal Si me roban ¿Qué me habían dicho? No Mira Aquí estaba Fue uno de estos Quién sabe La F De flash F 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 ¿Qué pedo Con los botones Es con Primero era con F Luego con R ¿Cuál era la Ay wey Ya estoy pensando Que la F Está junto A la R Bueno Ya llegamos A nuestro Primer turno El wey de las donas Y el café Ya se largó A la chingada Wey Vamos a explorar Los baños de mujeres Salió del baño de mujeres Salió del baño de mujeres Y su sexualidad cambió ¿Dónde, dónde? Hay un videotape Ay, qué rico Salió del baño de mujeres Y su sexualidad cambió Sin tres hay puto Te vuelves Es otra dimensión A huevos ¿Qué, güey? Así fue la canción Bueno, no me creas Bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar Este gameplay Chido Quédense mucho Saludos a Aki A nuestros amigos De Latinoamérica Chile El Salvador Y de más abajo Brasil Este A nuestros amigos Del Corea del Sur Que nos ven A mi amiga Aki A mi perro Que está en el cielo Digo, no es cierto Y sobre todo a ti Que nos estás viendo Y Dale like, amigo Somos buenos Hasta luego Chaito Adiós Chaito Chaito